Bienvenidos ultraquidianos a su sección dibujando. El día de hoy, como podrán ver, vamos a dibujar a nuestra queridísima amiga Arenita, la mismísima de fondo de bikini. Y lo vamos a hacer con una técnica bien fácil, es contorno. Nos vamos a ir primero contorneando los ojos con dos grandes círculos, así como lo vemos ahorita, dos pequeñitos, bien redonditos. Y las pestañas, claro, porque es súper coqueta Arenita. Después nos vamos a pasar con la cabeza el contorno y las orejitas, así, un poquito alargadas, bien delineaditas. Si se equivocan, no pasa nada. Después le borramos, pero hay que tratar de no salirse de la línea. Después, un triángulo para la nariz con las orillas redondeadas y, por supuesto, la boca. De ahí, dos semicírculos para el contorno de la sonrisa de esta querida ardillita y un cuadro súper grande. Ahorita vamos a hacer, eso es, para los dientes, con su respectiva rayita, ¿verdad? Sus dientes quick. Y después, la lengua. Ahora sí, viene toda la cara de Arenita, redondeadita. Ahí va, ahí va. Terminamos. Bueno, pues Arenita no vive en el agua, así que tiene que estar bien reforzada con un gran casco, un círculo enorme. Lo trazamos, le borramos un poquito para que podamos hacer la flor, que también le da ese modo chic a nuestra querida ardillita. Un pétalo, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahí está perfecto. Después, nos vamos a ir a reforzar este gran casco porque, bueno, no le puede quedar nada de agua. Entonces, ahí nos vamos delineándole como si fuera una lata, las líneas, un semicírculo. Y venga, vamos a remacharlo. Tienen que hacerlo muy fuerte porque si no, le va a quedar agua. Ahí está. Y perfecto. Nos vamos a ir ahora con el cuerpo, que es como, como les decía, una lata, un gran tambo. Nos vamos parejitos ahí. Lo bueno es que el dibujo que tenemos abajo nos va a ayudar para poderlo hacer perfectamente como lo vemos en la caricatura. Ahora, nos vamos al zíper, que también tiene que estar muy bien porque si no, imagínense, bueno, se nos va a mojar la arenita y se va a enojar bastante. Después, ahí están las líneas. Su parche de bellota, que bueno, su alimento preferido, como ya saben, y tiene que tenerlo. Nos vamos a los brazos, bien delineaditos. Si se equivocan, si se pasan poquito, después le borramos, no pasa nada. Ahora sí, vamos a darle el toque chic y de la última moda en fondo de bikini, para que esté súper coqueta nuestra arenita. Los guantes. Ahora vamos un dedo. Recuerden que no tienen cinco de los dibujos, así que con solo dos deditos, mucho más fácil se nos va a hacer para dibujarlo. Ahí nos vamos en el contorno, una como pestañita y listo. Queda el detalle en el brazo. Ahora seguimos el mismo procedimiento con este otro brazo. Está un poco doblado, para dar la sensación de que tiene la manita doblada. Y otra vez las curvas, para darle el toque de su traje medio de astronauta. Las piernas y las botas enormes de la querida arenita. Después de esto, ustedes pueden agarrar los colores de su preferencia, las crayolas, y colorearlo por dentro. Y entonces les va a quedar un resultado mucho mejor y mucho más padre, para que se lo presuman a sus papás, obviamente, ¿verdad? La suela, aquí la estamos dibujando ahora sí. Y lo que nos va a dar la sensación de que tiene el relleno estas botas enormes de astronauta. Y, por supuesto, lo que nos falta, la gran cola esponjada y enorme de arenita. Esa sí la puede tocar el agua, así que no tiene que estar cubierta de absolutamente nada. Y ahí está dibujada. Terminamos, ¿vieron qué fácil está dibujar a arenita? Ya nada más, bien fácil, para que no se nos delate. Le quitamos el fondo y listo, como si nosotros lo hubiéramos dibujado solitos. ¡Ultra Kids! Diviértete y aprende con las travesuras de... ¡Ultra Kids! Esto es Ultra Televisión. Ultra Televisión Aguascalientes. Aquí, donde tú vives. Ultra Televisión. ¡Ultra Kids! ¡Gracias!